Vamos a ver cómo podemos dibujar las vistas de esta figura. Fijaos, es una escalera en la cual el alzado va a ser la parte que he pintado de rojo, la planta lo que está pintado de amarillo y el perfil lo que está pintado de azul. Si yo pongo la figura sobre el papel de manera que se vea el alzado, lo que voy a ver son los tres rectángulos rojos y sería lo que está dibujado. Para dibujar la planta, que se dibuja debajo del alzado, lo que voy a hacer es dibujar el alzado y tumbarlo. Lo tumbo, lo bajo un poquito y aquí tendría la planta, que es lo que he dibujado de aquí, de verde. Y por último, para dibujar el perfil, puedo hacer dos cosas. Puedo coger el alzado y tumbarlo hacia un lado, y bajarlo un poquito, yendo las flechas. O puedo coger la planta, girarla, y bajarla a la derecha. Muy bien, pues ese es el método que vamos a seguir para dibujar nuestras vistas de esta figura. Bueno, pues vamos a dibujar las tres vistas de esta figura en nuestro plantillo. Voy a empezar dibujando el alzado en la esquina superior izquierda. Para ello, voy a trazar una línea horizontal. Y esta línea horizontal la voy a hacer larga, además. Voy a hacer que atraviese la hoja entera, porque me va a servir luego también para dibujar el perfil. Una vez que la tengo hecha, voy a llevar las medidas. Quiero que mi alzado mide a tres centímetros de ancho. Luego voy a hacer aquí una marca en el cero, y otra en el tres. Y por estas marcas voy a trazar líneas perpendiculares a esta línea. Estas líneas, voy a hacerlas también largas de más, porque me van a servir luego para dibujar la planta. Aquí las tengo, y ahora voy a llevar el resto de medidas del alzado. Cada escalón lo voy a dibujar con una altura de un centímetro. Ahora, lo voy a marcar aquí. Aquí el cero, y aquí la marca en el uno, en el escalón, en el dos para el sexto escalón, y en el tres para el tercer escalón. Y voy a hacer por aquí líneas horizontales. Por ejemplo, paralelas a la línea de arriba. También las hago largas de más, porque luego me van a servir para trazar el perfil. Bien, pues ya tengo mi alzado dibujado aquí. Ahora voy a dibujar la planta aquí debajo. Para ello voy a dejar un pequeño espacio entre alzado y planta. Vamos a añadir, por ejemplo, un par de centímetros. Aquí una marca, y luego voy a llevar las medidas de la planta de aquí para abajo. Cada escalón me va a medir tres centímetros de largo, por lo cual voy a apagar aquí el cero. Y voy a hacer aquí tres centímetros el primer escalón. Seis para el segundo, nueve, tercer. Y por estas marcas, por estas dos marcas, voy a aplazar líneas verticales a estas. Estas ya no me hace falta dibujarlas para el demás. Voy a dibujar solo su medida. Bien, y con esto tendría ya la planta dibujada, la tengo aquí debajo. Y ahora lo último que voy a hacer va a ser dibujar el perfil, y para ello ya he tumbado el alzado sobre este lado. Son estas líneas que son largas de más. Y lo que voy a hacer es girar la planta, como hice antes, y dármela aquí y tumbarlo. Para ello lo que voy a hacer es utilizar el compás. Voy a pincharlo, por ejemplo, en esta esquina del alzado. Voy a abrir hasta cada uno de las alistas de los pendaños. Y voy a trazar un arco. Aquí lo tengo. Ya he llevado estas medidas de la planta, los tres centímetros de largo de cada pendaño, los he llevado aquí al perfil. Voy a levantar líneas verticales por estos cuatro puntos. Ya lo tengo, y aquí, escondido en esta cuadrícula, está mi perfil a la escalera. Bien, pues lo que voy a hacer ahora es pasar a pinta unas tres listas. Sí. V um mini西as. Y ya se bajas. V um mini西as. V um mini neces insega y es marav Y aquí tendría ya las tres vistas dibujadas, me quedaría únicamente que pusieseis en plano y vistas de una escalera y aquí vuestro nombre todo ello rotulado.